Clásico 232 Entre el Deportivo Paz y Club Deportivo Ávila Estamos aquí desde la ciudad de San Michael City Y aquí está la banda de Linsa Ah no, así estamos en San Miguel Pero estamos contentos porque hoy el clásico Se va a pintar de azul y rojo El único clásico por cierto Nos quedamos con el color de Mundo Paz Bueno y entrando a San Miguel nos encontramos con el amigo ¿Cuál es su nombre? Luis Antonio Ramos Magilla Luis Antonio Bueno ya lo vemos que está con la camisa de Paz Dígame, ¿qué se siente portar la camisa de Paz en territorio migueleño? A ellos no me quieren por eso ¿Qué tal la presión de decirle que lo molestan en el trabajo Porque anda camisa de Paz No, yo le digo que si te gusta te lo regalo ¿Cuánto creen que queda el marcador entre Paz y Águila el día de hoy? No, desde Águila no sirve ¿Cuántos goles le ponen? Por lo menos unos 3 a 0 ¡Presenta San Michel! Y aquí se viene acercando el Comando Norte Banda que viene, bueno Peña que viene desde el norte Déjeme preguntar, ¿cuál es el clásico que usted más recuerda? Ah, es que el 2003 cuando... Quiero que me diga, quiero que me diga de dónde es San Miguel Oye, ¿de dónde es? Es por cierto San Miguel San Miguel, pero es 100% San... puro falsa, morir de corazón Bueno, y cuénteme esa historia de cómo es que es migueleño y fascista Pues yo hace muchos años viajé hasta Santana Me gustó la ciudad de Santana y mi corazón quedó en Santana Pues una chera Ella está en el cielo, pues yo me la tengo en gloria y toda la onda Pero yo la amaba y toda la onda, mi corazón quedó en paz Y yo seguiré en paz junto con ella, aquí la sigo Y andamos por donde quiera que sea Mire, hijo, ¿y cómo se vive un fascista en la ciudad de San Miguel? Es como nuestra casa, pero esta es una sopera, ¿me entiendes? Que se recuerden del 7 a 1 y se van a seguir acordando del 7 a 1 Quiera donde quiera Señores, desde Hilo Vasco, señores Se palentando al robo Carlos Palma ¿De aquí de San Miguel? No, de Huachapán ¿Desde Huachapán? ¿A qué hora salieron de Huachapán? A las 8 de la mañana ¿Algún clásico que usted recuerde en la historia? ¿Un clásico que nunca olvida? Ah, bastante Cuando le ganamos 7 a 1 Eso Al Águila ¿Y desde cuándo anda siguiendo el Club Deportivo Faz? Desde pequeño ¿Desde toda la vida? Desde toda la vida ¿Y cómo dice la camisa? 7 a 1, 1 a 7 para que le doy la mano ¿Y dice qué? Jamás se olvida Jamás se olvida 2 a 0 ¿Venamos ahora? 2 a 0 Y entonces Elisa, mire Ahí he escuchado que cuentan que es la 50 más 1 Pero yo entiendo por qué Contar si querés Yo creo que ahí hay como 20 Y 20 Ay, ahí está Y 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 ahí está Por eso es que a esta visión Le dicen la 50 50 más 1 ¡Ale, ale, 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 a Finalizado el Clásico 232 entre el Deportivo Faz y Águila desde el Estadio John F. Barraza de St. Michael, pues sí, hay que ignorar en el estadio, cambiémosle de nombre también. Empate importante para el Tigre porque nos quedamos con nueve hombres, si bien los clásicos siempre hay que ganarlo, pero para mí, en mi parecer, me quedó un buen sabor de boca este empate. Para mí, los clásicos no se deben perder, se saca un punto valioso desde San Miguel y la verdad es que nos sirve para seguir sumando y escalando la taza. Y regreso también del Chiquilín Aparicio a la cancha vistiendo la azul y roja del Deportivo Faz. Lo esperamos este próximo domingo en el Estadio Carquiteño, partido contra Sonsunate Fútbol Club. Informó desde la Perla de Oriente, como dicen por ahí, Diego Tobar. Elizabeth Hernández.